Por todos los dioses. Ramón García Domingues. Resumen por capítulos. La mayor parte del tiempo que hablamos de mitología, siempre se nos viene a la cabeza el Olimpo con todos sus dioses, desde Zeus el Mayor, hasta las más bella ninfa. Cada uno de los protagonistas de estos relatos es dotado de dones especiales, como lo fue Apolo, hijo de Zeus y Leto, cuya belleza desde el primer día de su vida, deslumbró a su padre el mayor dios del Olimpo, le dotó de maravillosos dones, convirtiéndole en el dios de la música y la poesía. En este capítulo podemos conocer un poco más lo que fue la vida de Apolo, francamente aunque su padre Zeus lo hizo el más bello y apuesta de la familia, y era considerada como el prototipo ideal de la belleza varonil, no tuvo suerte en el amor, al principio se enamoró de la hija del rey Príamo, hermana de París llamada Casandra, y le dotó de el don de profecía, en vista de que ella no le fue fiel, ese mismo don fue a su vez maldición para su pueblo, pues por tal infidelidad, el dios Apolo la maldijo diciéndole que todas las profecías que ella dijera nadie las tomaría en cuenta, y fue así que ella predijo el final de su pueblo, sin nadie queriendo escucharle. Luego fue con la ninfa Dafne, por haber hecho burla de las flechas de Cupido, este lanzó una flecha al corazón de Apolo, y otra al de la ninfa Dafne, solo que el amor que sentía Apolo por esta ninfa era pasional, y en cambio el que sentía la ninfa por él, era de inmenso desprecio, fue así que de tanto correr de las propuestas amorosas de Apolo pidió a los dioses ayuda, y estos a su vez la convirtieron en un verde laurel. Con la única mujer con la que tuvo suerte fue con la madre de Asclepio, su hijo dado al cuidado del centauro Quirón, quien más adelante le enseñaría el arte de la medicina, y fue tanta la destreza de Asclepio que aprendió tan bien de su maestro que incluso llegó a encontrar la cura a todas la enfermedades, y también a la muerte, hecho que molestaría bastante al dios Hades, pues fue a reclamarle a Zeus, como era posible que si le había dado al dominio del reino subterráneo ahora el hijo de Apolo, estuviese reviviendo a todos aquellos que tenían lugar allí, este hecho molesto bastante a Zeus e indignado, pues según él, solo los dioses tenían el dominio sobre la vida y la muerte, así que envió uno de sus rayos y dio muerte a Asclepio. Enfurecido Apolo por este desafortunado hecho, se dirigió al lugar donde los cíclopes fabrican los rayos de su padre, y dio muerte a cada uno de ellos, por la venganza que tomó Apolo contra Zeus, este le desterró del Olimpo y como castigo le mandó a trabajar como esclavo para los humanos. Entre muchas de las cualidades y dones que poseía Apolo anteriormente nombradas, están, la poesía, el canto y la improvisación con la lira que le había regalado su padre Zeus el día de su nacimiento, siempre en el monte Parnaso, en compañía de todas las musas que eran su inspiración. Hubo una vez un sátiro, llamado Masias, inventor de la flauta de doble tubo, el cual le reto, Apolo aceptó, y todo el pueblo de Nisa les escuchó tocar armoniosamente sus instrumentos, pero en definitiva la lira de Apolo fue la que les llenó el corazón de inmensa alegría. CAPÍTULO L Homero es el autor de las dos más grandes obras épicas de la antigua. Grecia, la Ilíada y la Odisea. Se conoce de Homero, se estima que vivió entre 1159 y 865 a dc. Muchas ciudades pretenden haber sido su cuna, Argos, Atenas, Rodas, Salamis, Chipre y Esmirna. La Ilíada narra la guerra de Troya. El secuestro de Helena llevado adelante por París y las proezas de Héctor y Aquiles. La Odisea es la fábula de los viajes de Ulises y los argonautas, el avance del permanente e inagotable canto de las sirenas y las incitaciones de la ninfa Calipso, hija de Atlas, que retuvo a Ulises, también conocido como Odiseo, durante siete años hasta que él contradijo su oferta de inmortalidad y regresó a su fiel esposa Penélope. La Ilíada es un poema épico sobre la guerra de Troya atribuido a Homero. La obra se divide en 24 libros y sus acciones se desarrollan durante la contienda y relata las aventuras del héroe Aquiles, el más grande de los guerreros griegos. La historia comienza sorpresivamente con las reyertas entre Aquiles y el rey Agamenón. Los críticos latinos llaman a esta forma de iniciar los relatos inmediatez, en el medio de las cosas, por oposición a Abeobo, desde luego o comienzo. Como resultado de aquellos desacuerdos, Aquiles y su amigo Patroclo escaparon de las fuerzas griegas. Sin Aquiles. Los griegos soportaron muchas pérdidas, incapaz de continuar manteniéndose luego de que los troyanos le prenden fuego a la flota griega, Patroclo pidió autorización a Aquiles para aglutinarse con sus antiguas fuerzas. Aquiles aceptó y le prestó su escudo. Patroclo fue muerto por el héroe troyano Héctor. Aquiles, tomando revancha, mató a Héctor. Hacia el siglo VIII hace. En ese tiempo los guerreros lidiaban con armas de bronce, pero también poseían elementos de hierro, material nada frecuente durante la época micénica. Este es un simple ejemplo pero tal vez el más claro ejemplo de las diversas irregularidades temporales que se pueden encontrar en ambas obras, de modo que es imposible buscar una conexión fundada dentro del argumento de la historia. Capítulo 2 La mayor parte del tiempo que hablamos de mitología, siempre se nos viene a la cabeza el Olimpo con todos sus dioses, desde Zeus el mayor, hasta las más bella ninfa. Cada uno de los protagonistas de estos relatos es dotado de dones especiales, como lo fue Apolo, hijo de Zeus y Leto, cuya belleza desde él. Primer día de su vida, deslumbró a su padre el mayor dios del Olimpo, le dotó de maravillosos dones, convirtiéndole en el dios de la música y la poesía. En este capítulo podemos conocer un poco más lo que fue la vida de Apolo, francamente aunque su padre Zeus lo hizo el más bello y apuesta de la familia, y era considerada como el prototipo ideal de la belleza varonil, no tuvo suerte en el amor, al principio se enamoró de la hija del rey Príamo, hermana de París llamada Casandra, y le dotó de el don de profecía, en vista de que ella no le fue fiel, ese mismo don fue a su vez maldición para su pueblo, pues por tal infidelidad, el dios Apolo la maldijo diciéndole que todas las profecías que ella dijera nadie las tomaría en cuenta, y fue así que ella predijo el final de su pueblo, sin nadie queriendo escucharle. Luego fue con la ninfa Dafne, por haber hecho burla de las flechas de Cupido, este lanzó una flecha al corazón de Apolo, y otra al de la ninfa Dafne, solo que el amor que sentía Apolo por esta ninfa era pasional, y en cambio el que sentía la ninfa por él, era de inmenso desprecio, fue así que de tanto correr de las propuestas amorosas de Apolo pidió a los dioses ayuda, y estos a su vez la convirtieron en un verde laurel. Con la única mujer con la que tuvo suerte fue con la madre de Asclepio, su hijo dado al cuidado del centauro Quirón, quien más adelante le enseñaría el arte de la medicina, y fue tanta la destreza de Asclepio que aprendió tan bien de su maestro que incluso llegó a encontrar la cura a todas las enfermedades, y también a la muerte, hecho que molestaría bastante al dios Hades, pues fue a reclamarle a Zeus, como era posible que si le había dado al dominio del reino subterráneo ahora el hijo de Apolo, estuviese reviviendo a todos aquellos que tenían lugar allí, este hecho molesto bastante a Zeus e indignado, pues según él, solo los dioses tenían el dominio sobre la vida y la muerte, así que envió uno de sus rayos y dio muerte a Asclepio. Enfurecido Apolo por este desafortunado hecho, se dirigió al lugar donde los cíclopes fabrican los rayos de su padre, y dio muerte a cada uno de ellos, por la venganza que tomó Apolo contra Zeus, este le desterró del Olimpo y como castigo le mandó a trabajar como esclavo para los humanos. Entre muchas de las cualidades y dones que poseía Apolo anteriormente nombradas, están, la poesía, el canto y la improvisación con la lira que le había regalado su padre Zeus el día de su nacimiento, siempre en el monte Parnaso, en compañía de todas las musas que eran su inspiración. Hubo una vez un sátiro, llamado Masias, inventor de la flauta de doble tubo, el cual le reto, Apolo aceptó, y todo el pueblo de Nisa les escuchó tocar armoniosamente sus instrumentos, pero en definitiva la lira de Apolo fue la que les llenó el corazón de inmensa. Capítulo 3 Del caos surgieron el cielo y la tierra, los hombres y todas las cosas del universo, y los dioses del Olimpo se encargaron de velar por ellas. Y el padre y señor de todos los dioses, el cabeza de familia del Olimpo, por así decirlo, era el gran Zeus o Júpiter Tenante. Alto ahí, maestro, o el uno o el otro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si el padre de los dioses era Zeus o era Júpiter. Zeus y Júpiter son solo dios. Sí, una única divinidad pero nombrada de dos formas diferentes. Zeus es el nombre que le dábamos nosotros, los griegos, y Júpiter es el que le otorgaron después los romanos. Claro, entonces de ahí viene la expresión por Júpiter, similar a la que tú empleas invocando a Zeus. Justo. Pero vamos a dejar una cosa bien sentada desde el comienzo, los nombres auténticos de los dioses son los nuestros, los de la mitología griega. La mitología romana es una copia servil de la nuestra, y en lo único que se molestaron los cesares, sacerdotes y senadores romanos fue en cambiar los nombres a los dioses para que el plagio no resultara tan palpable. En eso estriba toda su originalidad, ya ves tú. Pero ocurrió luego una cosa, como ellos fueron unos guerreros empedernidos y conquistaron medio mundo, impusieron su religión y sus dioses que, en realidad, eran los nuestros a los vencidos, y de ahí que los nombres de las divinidades romanas resulten más conocidos y familiares en la historia que los nombres auténticos de las divinidades helénicas. Olímpote conté que había sido labrado por Efesto o Vulcano. Efesto es el nombre griego, Vulcano, el que los romanos le dieron al mismo dios. Y lo cierto es que Vulcano se ha quedado para la posteridad, hasta el propio pintor Velázquez, cuando lo representa trabajando el metal en su forja, titula el lienzo la fragua de Vulcano. Gajes de la historia. Se apropian de nuestros dioses, les cambian de nombre para que no se note el hurto, y luego son estos nombres los que perduran. Pero, tampoco vamos a hacer de esta nimiedad una cuestión de vida o muerte, ¿no te parece? Zeus o Júpiter, Júpiter o Zeus, el padre de los dioses siempre será el padre de los dioses, y toda la familia olímpica lo reconocerá como tal sin disputarle jamás la primacía. Zeus está en el más alto trono del Olimpo, y a sus pies están los tronos de los demás dioses. Que son legión en la mitología clásica, muchacho, legión. No hay hombre en el mundo, decía Hesiodo, otro poeta épico como yo, que sea capaz de recordarlos todos. Capítulo 4. En este capítulo se da inicio a una de las guerras más encarnizadas de la antigüedad entre los griegos y troyanos que duró 10 años. La causante de esta fue la diosa Venus. Es increíble como una mujer ocasionó tanta muerte e infortunios y en la antigüedad a través de su belleza sensualidad como lo hizo Venus. Comprometiéndole el amor a París del mujer más bella, Helena de Esparta. Son los estudiantes los que te darán a conocer por qué esta diosa y el joven piras. Con una decisión aparentemente inocente desencadenó la famosa Guerra de Troya. La cantada por Odisea en la Iliada. Capítulo 5. Aquiles fue el más importante de los héroes griegos de la Guerra de Troya, joven ardoroso fuerte, su carácter es esencialmente belicoso. Frente a Ulises, que es su opuesto en carácter debido a que simboliza la astucia y la inteligencia pragmática, Aquiles personifica el ímpetu y la audacia espontánea. Es hijo del rey Peleo y la diosa Tetis, la joven. Pero, como su padre, Aquiles es mortal. El significado de esta actitud del padre, en el mito de Metanira, madre de Demofón, en el mito de Deméter, Ceres ambos interfieren en las acciones de los dioses, expresando la desconfianza y la incredulidad de los hombres ante situaciones desconocidas. Cuando Aquiles era un muchacho, el adivino Calcas profetizó que la ciudad de Troya nunca podría ser conquistada sin su ayuda. Su madre, Tetis, sabía que si su hijo iba a Troya, moriría, así que envió a su hijo a la corte de Licomedes, donde permaneció escondido por algún tiempo, disfrazado de mujer. Durante este tiempo se enamoró de la hija de Licomedes, y tuvo un hijo, Neo. Tolemo. La única doncella que se entusiasmó con las armas fue Aquiles, que decidió partir voluntariamente con Ulises hacia Troya, como jefe de los Mirmidones, y acompañado de su amigo Patroplo. Que conquistó 23 ciudades en territorio troyano, incluida Lirnesos, donde obtuvo a Briseida como trofeo de guerra. Más tarde, Agamenón, el jefe de todos los griegos, fue forzado por un oráculo a desprenderse de su esclava Criseida, y tomó Briseida de Aquiles, que se retiró a su tienda enfurecido, jurando no luchar más. Al día siguiente, el troyano Héctor, mató a Patroclo creyendo que era Aquiles, y le despojó de su armadura. Símbolo de la impetuosidad, acometividad e irreflexibilidad de la juventud, Aquiles se irrita fácilmente, cuando se siente humillado por Agamenón, abandona la lucha, aun sabiendo que su ausencia del campo de batalla acarrearía grandes perdidas a los griegos. Y solo regresa al combate para vengar la muerte de Patroclo. Troya, ciudad ubicada en Asia Menor, era enemiga de los griegos. Cuando Ecuba estaba en embarazo de París, tuvo un sueño que lo que le estaban haciendo no era un muchacho sino un hachón prendido, con una tremenda. Llamarada, ella le contó a su marido, Príamo, y un adivino dijo que eso quería decir que lo que iban a hacer iba a ser la causa del acabe de la ciudad. París sin pensarlo dos veces optó por la propuesta de Afrodita, ya que estaba cansado con su esposa Enone, y le entregó la manzana de la discordia, así habían llamado esta manzana. Salió París a buscar a la mujer más bonita del mundo y llegó a Esparta y tocó en la puerta del palacio de Menelao, que era el rey de allá, y esposo de Helena, precisamente la mujer más bonita del mundo. Helena era hija de Zeus con Leda y melliza de Pollux, hermana de los también mellizos Castor y Clitemnestra, estos dos últimos hijos de Tíndaro. En Esparta recibieron muy bien a París. Helena y París se enamoraron, y se escaparon para Troya. Llamó a los otros jefes griegos, compañeros de él a que fueran a Troya a recobrar a Helena y a castigar a París. Así empezó la famosa historia de la guerra de Troya. Capítulo 6 Los dioses chipchas el sol y la luna bochica y chipcha chuncucha viva, el arco iris bajúe y su esposo chaquean en catacoa el diablo, guayoke descripción de los templos y adoratorios de los chipchas ídolos y ofrendas que les hacían fiestas derogativas y dolillos lares gran abundancia de ídolos que tenían rendían culto a las lagunas, ríos bosques, etcézen o viciado de los jeques, enseñanzas que recibían en sus cucas o seminarios su vida austera y retirada uso que hacían de la coca saumerios ofrecimientos y peticiones hechos por medio de ellos viejos hechiceros y agoreros supersticiones y agueros que fomentaban hierbas y bebedizos amuletos de que se servían los hechiceros para vaticinar y modo de usarlos. Capítulo 7 En este capítulo podemos conocer un poco más lo que fue la vida de Apolo, francamente aunque su padre Zeus lo hizo el más bello y apuesta de la familia, y era considerada como el prototipo ideal de la belleza varonil, no tuvo suerte en el amor, al principio se enamoró de la hija del rey Príamo, su hermana de París llamada Casandra, y le dotó de el don de profecía, en vista de que ella no le fue fiel, ese mismo don fue a su vez maldición para su pueblo, pues por con la única mujer con la que tuvo. Suerte fue con la madre de Asclepio, su hijo dado al cuidado del centauro Quirón, quien más adelante le enseñaría el arte de la medicina, y fue tanta la destreza de Asclepio que aprendió tan bien de su maestro que incluso llegó a encontrar la cura a todas las enfermedades, y también a la muerte, hecho que molestaría bastante al dios Hades, pues fue a reclamarle a Zeus, como era posible que si le había dado al dominio del reino subterráneo ahora el hijo de Apolo, estuviese reviviendo a todos aquellos que tenían lugar a E.J., este hecho molesto bastante a Zeus e indignado, pues según él, solo los dioses tenían el dominio sobre la vida y la muerte, así que envió uno de sus rayos y dio muerte a Asclepio. Enfurecido Apolo por este desafortunado hecho, se dirigió al lugar donde los cíclopes fabrican los rayos de su padre, y dio muerte a cada uno de ellos, por la venganza que tomó Apolo contra Zeus, este le desterró del Olimpo y como castigo le mandó a trabajar como esclavo para los humanos tal infidelidad, el dios Apolo la maldijo diciéndole que todas las profecías. Capítulo 8 Corpus y Polux eran solo hermanos de madre de la hermosa reina Leda, amante de los cisnes de armonioso cuello. Pero el padre de Castor era el Leitindario y el de Polux el gran Zeus, dios de dioses. Para entendernos mejor, Castor era mortal y Polux inmortal. Mas el amor no tiene barreras y los dos se amaron entrañablemente. Jugaron juntos de niños y juntos emprendieron. Llamozos, las más arriesgadas aventuras. Castor era diestro en la doma de caballos y manejo de las armas, y nadie ganaba a Polux en la pelea cuerpo a cuerpo. Hermoso ambos como el propio Apolo, su fama no tenía igual en todo el reino de Esparta.